La decisión, en realidad, de no competir con los mensajes de vida saludable que deben dar los padres y la escuela. Estamos dejando el terreno mucho más libre, justamente. Will mencionó también que esos compromisos se aplican o ya están en funcionamiento en 54 países. Eso nos indica varias cosas. La primera cosa que nos indica es que este sistema de autorregulación funciona. De hecho, el informe de IVA indica que el cumplimiento de la autorregulación está arriba del 96%. La segunda conclusión que podemos sacar es que existe un consenso en los conceptos en cuanto a edad y audiencia infantil, que nos ayudan a definir cuáles son los públicos que tenemos que proteger. La tercera, y retomando a lo que mencionó Daniel Funes de Rioja, es que al adoptar este compromiso, la Argentina se está insertando en el mundo, adoptando las mismas buenas prácticas globales. De la misma forma que una campaña publicitaria se dirige a un público objetivo, el compromiso que está tomando hoy la industria también se dirige, o mejor dicho, define el público al cual no se va a dirigir. Y veamos aquí los dos principales conceptos. La edad de corte de un niño a nivel publicitario es 12 años. Ahí hay numerosas definiciones con relación a esta edad, muchos factores que se basan en principios de responsabilidad legal o de estructura escolar, tradición religiosa, emancipación para esas actividades, etc. Es, culturalmente y legalmente, es bastante universal lo de los 12 años. Pero además de esos aspectos, hubo también estudios específicos vinculados con la publicidad. ¿Y qué han demostrado esos estudios? Bueno, primero, antes de los 4 o 5 años, los niños perciben la publicidad como un entretenimiento más, que sí que no la diferencian de la artística. Entre los 4 y los 7 años, los niños empiezan a distinguir entre la publicidad y la programación artística. A partir de los 8 años, la mayoría de los niños captan la intención de persuadir. Y a partir de los 11 o 12 años, desarrollan una comprensión crítica de la publicidad. Y a partir de los 11 años, desarrollan una comprensión crítica de la publicidad.